La ciudad de Unión festejó su fiesta patronal en honor a la Dirgen del Rosario, desde donde nos informa nuestra compañera Paola Herrera. Estamos en la ciudad de Unión en el marco de la fiesta patronal con el Intendente Francisco Vice González. Es la segunda vez que estamos en el marco de la Intendente. Un gusto volver acá y encontrar todo nuevo, todo renovado y un gran trabajo en equipo que están haciendo en la Muni de Unión. Buen día para RPC y a la marco de audiencias. Y estamos trabajando mucho, mejorando muchas cosas ya, así mismo. Y más bien con los japoneses, porque se ayudaron a aconsejar los japoneses, a ver plazas, plazos letras, los dos, iluminación con banco, ese paseo central, creo que 400 y algo de metro completo y el corralón, el techado. Y con Haití, con el corralón, con la Intendente, el año pasado, ya llevaron en el mando abajo, en la fecha y en la curia, con la rápidamente, al menos de un año, ya yo me haya topado en perfectas condiciones. Y si, a pesar de ser de Ayapó, con la promesa a cumplir Ayapó, la Icatumía y Ayapó, con el mejoramiento del camino completo, casi 80, 90% de enripiado ya el camino, todos los vecinales. Bueno, cojana, ya ñepunuta, desfile estudiantil con todos los colegios de Unión, Jaupén, ya ñemongueta, Betas, allá recorre Betas, la ciudad, ya es Chajanguá, a Telepe, ya es Chajanguá, a todo el Paraguay. Y para mí, cojana, hay una Unión, pero ¿por qué? Y para la interés. Así mismo, cojana, voy a contar la desfile, ya pujita, ya tenemos que un milla, porque tienen de previa y minte. Así mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos con las cámaras de Descubriendo el País en la Ciudad de Unión, Departamento de San Pedro. Estamos en el momento cultural con una de las organizadoras de la Comisión del Festival de la Municipalidad de Unión, ella es Felicia Cardoso Galli. Felicia, ¿cómo estás? Contame, contame toda esta gran organización que se dio este año 2019, ¿cuántas escuelas de danza que participaron en el festival? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos dos escuelas municipales, una municipal y otra que es de privado. Y dos escuelas municipales, o sea, dos escuelas de danza es lo que contamos acá. Pero hemos invitado a todas las instituciones de esta ciudad, tanto como escuelas, colegios y dieron su sí esta noche. Por lo tanto, estamos muy agradecidos a ellos. Bueno, cada año se da este momento cultural y la participación especial de varias escuelas de danza que hacen el color, la alegría y la participación de toda la familia que viene a compartir en estas fechas especiales que se festejan en la Ciudad de Unión. Sí, desde hace varios años que hemos organizado, ya es una tradición para nosotros. Y tanto que nos visitas así la gente que vive en distintos lugares que son unionenses. Inclusive hay organizaciones de todo el mundo que nos ayudan también para realizar estos eventos. La ciudad turística de Itacurubí de la Cordillera nos espera en el mes de octubre para festejar su fiesta patronal. 6 y 7 de octubre es la fecha de nuestra querida ciudad de Itacurubí de la Cordillera y aprovecho a toda la gente que quiera visitar Itacurubí y que nos acompañe en esa fecha, en nuestra fiesta patronal. Para promocionar su comunidad, su fiesta patronal, fundacional y tradición paraguaya, llámenos al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!